No alcanza para la renta Mucho menos para dar La comida en nuestra vida ya es poquita Pero es exquisita y real Tú ahí en la casa oportunas Y pollas en el cajón Pero tengo una fortuna Porque como tú ninguna Me llenas de bocíos el corazón No hacen falta monedas Piantes, caros de lucro Ni chamanas de piel elegante No hay fumes impotrados Ni un buen delón Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Te amantes Ni cenas en el más moderno y chino Restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy mi el trabajador Soy millonario de amor Ay, en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo una fortuna Porque como tú ninguna Me llenas de bocíos el corazón No hacen falta monedas Brillantes, caros de lujo Ni chamanas de piel elegante Perfumes impotrados Perfumes impotrados Ni un buen delón Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Diamantes Ni cenas en el más moderno y chino Restaurante Restaurante Pero con mi vida de soñador Yo soy mi el trabajador Soy millonario de amor Soy millonario de amor